Hola Nacho Ruso que debutó el viernes con la camiseta de Central, lo vamos a saludar. Hola Nacho, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Con ganas de charlar con vos, porque quiero saber primero qué sensaciones, ¿no? Uno supone que desde chico uno esperaba esto de debutar en Central, vos siendo hincha, fanático. Y bueno, se fue dando, ¿no? De a poquito, el técnico en la reserva de Aquili, te tenía muy en cuenta. Y ahora te dio la chance también de entrar en primera. ¿Cuáles fueron las sensaciones el viernes, una vez que te hizo la seña para ingresar? Y después, durante el partido, ¿cómo te sentiste? Bueno, primero feliz. Y segundo, la primera sensación fue que, digo, bueno, esta es mi oportunidad y ahora arranca el camino. Bueno, cuando me llamó no lo podía creer. Estaba ya desde la entrada en calor, estaba nervioso. Y bueno, una vez que me llamó y me dijo algunas cosas, me tranquilizó un poco. Y bueno, después cuando entré me solté. Se te notó bastante, con muchas ganas, con mucho ímpetu, metido en el partido. Y tuviste ahí una chance, probaste al arco. Se te vio muy bien en los pocos minutos, que a veces uno quiere aprovechar esa oportunidad y no hay tanto tiempo. Pero me parece que fue una buena imagen la tuya. O sea, no sé si también haces esa autocrítica, ¿no? De la situación. Sí, en lo personal lo importante era sentirme bien y cómodo. Sí, las ganas sobraban. Eso sí, no te voy a decir que no. Pero bueno, lo importante fue que jugué, que pude entrar un rato, que tuve una chance. Y bueno, este es el camino y a seguir por esto. A seguir luchando. Cuando decís que Kili te tranquilizó, te dio confianza en el arranque. ¿Qué te pedía específicamente en el partido? No, me dijo que me mantenga entre los centrales, que una me iba a quedar seguro y que esté tranquilo, pero que disfrute. Que haga lo que quise hacer. No me puso presión, nada, y como que me soltó. Seguro. Bueno, es el sueño, ¿no? De empezar a pelearla. ¿La veías venir con esto de Kili como técnico? Porque una cosa es que venga un técnico de afuera, que por ahí se complica. Y Kili te tuvo ahí en la reserva. Para los pibes, digo, para vos, para los chicos de esa reserva, es mucho más tranquilo que esté Kili. Más allá de que uno tiene que ganarse el puesto, obviamente, no te lo va a regalar Kili González. Pero tenerlo ahí me parece que debe ser para ustedes una tranquilidad, ¿no? Sí, no sé si tranquilidad, pero por ahí te ayuda un poco más porque ella te conoce, viene trabajando desde hace mucho tiempo en el club y bueno, eso te da como más... Como que te deja soltarte un poco más a que si es un técnico ajeno del club. ¿Desde qué edad en central, desde qué categoría arrancás este camino que te llevó ya a debutar en la primera, Nacho? De sexta división, que estaba con Pirullo Rivarola. Ahí arrancás y vas pasando de categoría en categoría para llegar a esta chance de primera. Contame qué te dijo Miguel, porque seguro terminó el partido. ¿Hablaste? ¿Pudiste contactarte? Él estaba seguramente más nervioso que vos ahí viendo, ¿no? El arranque tuyo. Sí, apenas terminé ya tenía un mensaje que me dijo que bueno, que me felicitaba. Y que estaba contento nada más. Que disfrute, que no pare de disfrutar y que aproveche todas las oportunidades que puedo llegar a tener. Al ser técnico, ¿cómo es papá? ¿Está ahí muy atento? ¿Da muchas indicaciones? ¿O como siempre se lo ve, muy respetuoso también de las decisiones de los técnicos y demás? No, no, respeta. Respeta, me dijo que le haga caso al técnico. Que bueno, hoy es el técnico que tenemos el turno y que aproveche y que disfrute. Que no deje de disfrutar porque me lo gané solo. Y bueno, que disfrute el sueño que estoy viviendo. Tuviste ahí un remate al arco, ¿eh? ¿Era una buena chance esa? Sí, justo. Me quedó y bueno, la que lo estuvo bastante bien. Sí, sí, estaba muy atento. Hay que ver si ojalá el partido que viene, si me toca entrar, poder tener otra chance y compartir. Seguro. Lo sumo a Javier Ciño que tiene una pregunta para hacerte, Nacho. Bueno, lo saludo, lo felicito a Nacho por el debut. Recién vos le decías de queda en central y él cuenta que llegó en sexta. Pero en realidad, yo que estoy desde, mirá, yo arranqué esto en abril de 2002. Justo un poquito antes de que Miguel Ruso, su papá, llegara a su segundo ciclo en central. Y él en realidad está en central desde que tenía un año. Porque, no creo que te acuerdes, pero ibas a patear la pelota a todas las prácticas. Ahí te veíamos siempre, Nacho. Así que el club lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Hola, Javi. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y sí, por suerte, desde chiquito tuve la oportunidad de que mi papá fue técnico y yo iba a todas las prácticas. No me perdía una. Y sí, siempre pedía una pelota y pateaba. Por ahí, a los cuatro o cinco años, no entendía nada. Pero yo estaba con una pelota y pateaba, pateaba por a todos lados. Claro. Por tus características, Nacho. A ver, por lo que yo veo, tenés hasta, si se quiere, características similares. Sos un nuevo luchador de área, de estar siempre donde hay que estar. Tenés características parecidas a la de Luca, por ejemplo, a la de Martínez Dupuy. ¿Te gusta más jugar con otro de área o te gusta más jugar con alguien por afuera? Sí, bueno, con Luca jugamos bastante tiempo en reserva y dentro de todo, estuvimos bastante bien. Entonces, con él me siento muy cómodo, pero también hay que tener gente por afuera para que te asista. Y eso, bueno, es lo que más nos gusta, que nos tire en centro y nosotros estar en el área. Acá tenemos uno que fue delantero de centrales, el Tati Busto Montoya. Y que, obviamente, le quiero preguntar, a ver, siendo delantero, ¿cómo lo viste a Nacho, Tati? Y lo podés saludar también. Hola, Nacho, ¿cómo estás? La verdad que bien, me pone muy contento porque conozco a tu mamá, conozco a tu papá. Y tengo mucho cariño por ellos, así que me pone muy contento porque a vos también te conozco de chiquitito, a tu hermano. Así que, bueno, muy feliz por eso. Y nada, te vi muy bien. Tiene una característica similar a lo que yo sabía hacer, que era correr. Pero, bueno, la verdad que lo importante es que estés tranquilo, que puedas aprender a disfrutar. Sé que los primeros partidos cuestan un poco porque uno es la camiseta que ama y es todo nuevo y tiene tanta responsabilidad que uno mismo se carga, que a lo mejor no te permite jugar. Pero tenés que estar tranquilo y aprender a disfrutar. Que esto, con mucho trabajo, se va a llegar a una buena carrera. Hola, Tati, un placer. Y, bueno, muchas gracias por las palabras. Y, sí, yo, bueno, te miraba cuando era chico, si bien miraba poco, conocía poco, pero te miraba. Te tenía siempre presente. Y es lo que me dice Miguel, que disfrute, que aproveche, que hoy no se consigue nada fácil. Es toda base de esfuerzo y sacrificio. Tati, cuando le digo a Nacho lo de Kili González, vos lo venís marcando, esto de darle posibilidad a los pibes. Es un torneo que hay que aprovecharlo, ¿no? Digo, yo me pongo en el lugar del pibe que entra como Nacho y qué bueno aprovechar esos momentos porque a veces no se te veía tan seguido esto de entrar. Y cuando entrás me parece que se lo vio a Nacho con esa decisión de decir, bueno, acá estoy y me muestro, ¿no, Tati? Sí, se lo vio con otro ritmo, con otro temple. La verdad que bien, muy bien, muy contento. Y eso es lo que apuesta Central, a darle rodaje a los chicos, a darle partido, a que empiecen a tomar experiencia para que el año que viene ya tengan, a lo mejor, varios partidos en el lomo para poder afianzarse y estar más tranquilo en el campo. Nacho, hoy se cumplen dos años de la Copa Argentina. ¿Te acordás? ¿Cómo lo viviste eso? Porque estabas ahí, obviamente, en Central, entrenando, pero muy lejos de aquella primera división del Patón. Y hoy, dos años de aquel triunfo en Mendoza. ¿Cómo lo viviste? Y la verdad que hoy es un día especial. Y mira, si te cuento, para la final yo estaba operado de cruzados. Mirá vos. Hace tres o cuatro meses me había operado el ligamento cruzado. Y bueno, fui como un hincha más. Fui en avión y bueno, lo disfruté y no lo podía creer la primera vez que vivía Central Campeón y día especial. Bueno, como cuando debuté, como el 4 del 2 y el 6 del 12. Y me quedan marcados para toda la vida. Sí señor, sí señor. Bueno, ¿y los nervios se van cuando pisas el césped o no? Los nervios eran en el calentamiento previo. Después, una vez que estás en la cancha, como que no te podés relajar, pero estabas más seguro. Y una vez que entré y la primera que toqué, si la di uno de Central, ya me empezó a soltar. Como que me tranquilizó eso un poco más. Pero sí, los nervios están. Eso nunca se va. Nacho, ¿tener el apellido ruso es fuerte? ¿Lo llevas con una responsabilidad de que todos van a decir, che, es el hijo de Miguel, tienen que jugar bien, tienen que hacer goles, tienen que llegar? ¿O lo tomás con más tranquilidad? Nada, lo tomo con tranquilidad porque como que mi familia tampoco me exige nada. Claro. Dicen que disfrute. Y lo tomo como nomás. Soy nomás del grupo. Por más de que tenga el apellido que tenga, no hace diferencia. Seguro. Sí, la gente se hace sentir. En eso sí. La última. ¿Cómo es Kili como entrenador? Pues tiene una gran trayectoria. Ha sido jugador del Inter, del Valencia, Selección Argentina, Juegos Olímpicos, Mundiales. ¿Traslada conceptos de lo que fue su experiencia para con ustedes, para con los chicos? En lo personal es un loco hermoso. En el día a día, bueno, tenemos la suerte de disfrutarlo y aprender un montón de cosas. De que él te transmite sus experiencias y después vamos intercambiando conceptos que nosotros vamos viendo y él nos va explicando. Pero sí, se aprende un montón. Y creo que este proceso le va a servir mucho al club. Hay muchos jóvenes y hay que tratar de aprovecharlo. Seguro. Bueno, Nacho, un gusto tenerte aquí. Me dijiste, cuando debuten Primera Hablamos, cumpliste. Así que un saludo a toda la familia, a Cecilia, a Panchito, que siempre nos da una mano. Y bueno, y a Miguel también, obviamente. Así que te agradecemos. Y bueno, te vamos a estar siguiendo muy cerca con todo lo que vas a ir haciendo en Primera División. Se viene una zona importante, ¿eh? Una zona en donde hay que pelear y quizás un clásico. Pero antes de despedirte, quiero darte regalos que te los vamos a mandar a la práctica. Porque no podemos traer invitados al piso por ahora, pero ya esto se va a ir un poco mejorando. Te vamos a regalar una remera de Spy Limited. Ciro Risi también tiene una remera muy especial. Y te vamos a invitar a cenar o a almorzar a la estancia, a parrilla a la estancia. Y además, Tento Helados te va también a regalar un obsequio. Así que los regalos de los sponsors de Zapping Sport también son para vos. Te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Bueno, Luis, muchas gracias a vos por darme la oportunidad. Y dejarme mandar el saludo a la gente central, a mi familia, a la familia de mi novia y a mi novia. Que ellos me bancan todos los días. Bueno, están ahí atentos, están mirando Zapping, me imagino, ¿no? ¿Todos? Sí, sí, están todos prendidos, están todos prendidos. Un abrazo, Nachito, y gracias, ¿eh? Gracias, Luis. Que la pase bien.